Atención, vamos con actualización informativa en noticia de último minuto, noticia en desarrollo y tiene que ver con el resultado de un accidente de tránsito reportado en una carretera del departamento de Alta Verapaz. Tiene usted ya en la pantalla las primeras imágenes que nos llegan desde aquella región. El automotor terminó fuera de la cinta asfáltica y con los neumáticos hacia arriba. Impresionante. Este accidente de tránsito afortunadamente no deja víctimas mortales. Únicamente daños materiales. Ese ha ocurrido específicamente en un cruce entre el lugar conocido como Tierra Linda y el municipio de Chisec. Ese rumbo a la playa grande es donde ha ocurrido este percance vehicular. Le repito, afortunadamente no hablamos de víctimas mortales. Ese rumbo a la playa grande es donde ha ocurrido este percance vehicular.